Palmonte, el anonimato es la nueva piel de los sin rostros, cariz solitario en la muchedumbre de los hombres. Ellas, mientras tanto, desaparecen aprovechando el ocaso. Necesitan ser nombradas, pues así conservan su similitud y su diferencia. Dicen que son muchas, que no están solas, que están con ellas mismas. Perdidas, les llaman, pero es toda la violencia que acusan la que no tiene brújula. Huyen despavoridas al monte, sí, como las cabras. En el monte se abrazan, se acunan, se desean las unas a las otras. Abriéndose paso entre los arbustos, dejan las huellas para ese viaje sin retorno. Este día, este día, solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día, soy mi vida, soy mi muerte, soy mi Dios. Soy el sueño por el que ha vuelto a abrirse aquella flor. Este día, no usaré mi ser para pedirte perdón. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día, soy la ira que nace de mi voz. Soy toda esta rebeldía haciéndote una canción. Este día, no usaré mi ser para calmar tu dolor. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día, es despedida de lo que nunca pasó. Siempre existe otra salida dentro de este corazón. Este día, no usaré mi piel para calmar tu dolor. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día, no usaré mi piel para encontrar tu bondad. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie.